Obvio que suena la bicha, cada vez que yo nunca me agoto, exploto como el Big Bang Tranquilamente vienen ya los dick play, obviamente es como el zig zag, el Big Bang explota La gota, la nota de Beethoven, este joven te rompe el abdomen Así que mejor bájate del escenario, yo soy legendario y tú corres Normal que el cosa ya destaca, viene no hacerlo por plata Ya tira las balas porque viene como bala y desde el mapa ya te borre Hoy tengo certero, cada vez que llego, no niego, estoy bueno Cada vez que canto, yo te lanzo tueno, hoy te capito al rito de llavero Es mucho que te acualices, cada vez que lloras, tú adices Quieres imitar al estricto, pero cuando a mí solo quedas como tu al líder No es complicado con mi arte, soy un corticante, hoy tengo al gigante, soy uno muy grande No puede ganar el soldado de bloco contra el lojitangue Porque yo disparo la guerra, cada vez que canto, ni villas enteras, no eres solo perra Verás que el rito te mata, mala paga cuando la estaca de tierra Yo te enseño a rimar, soy como Beethoven y Mozart Tú no tienes rimas novedosas, hoy te destroza, explote esta gran bomba Aprendiste con el profe Rosa, hoy rebosa, el rito no rebosa Hoy ves cada vez que cantas, mala paga, se saca cuando rimas sobre notas Soy un rottweiler, deja que el flow baile, vengo como Gottmanley, te mando para el container Tú leito es el freestyler, vienes de nique, es hora que yo te fornique, soy niqueta maire Ya ves, yo te rajo, traigo el ajo, cada vez que canto la verdad te dejo como escarabajo Tú eres reclutor, te chuto, soy superman, hoy su permanencia se queda abajo Su permanencia se queda abajo, su plumón permanente, yo siempre ya lo rajo, lo que no me impresiona Echaste al rada de mi triclan y traicionaste y te quedaste sin ni una persona Como ve de ti en la melancolía, recuerda que cuando tomas el micrófono Estás plantando tu propia ideología Hablas de poesía, eres un tía, yo soy un cintro Yo tengo las citas de Lampoe, tú te excitas con las citas Zoe Rito de capita, ya te invita, te complica, mi hipcap ya te corro Rito dice ellos Yo, y se los folla el movilzcao, batalla de gallo, no de síndrome de down Así de claro te atopello, hazte brindan, cuando hagas el vino ojalá te partas el cuello Yo, mira, pa' la sección de fans, que me parta el cuello, pues hijo de puta, aprende de brindan ¿Vale? Yo, sí, mira, y se lo ha flipado, ese estilo puro y ya me lo he follado Yo, que a mí nadie me frena, mira, ten cojones y bajas aquí a luchar en esta arena Verso, rima oportuno, síndrome de down, trisomea del 21 Y es que esta rima es tópica, no, no, así por culpa de una aberración cromosópica Venga, chaval, que voy de frente, si quieres, investigo en tu casa tu expediente Mira, coge el coche del Colimac Rae, si le quito las rayas blancos, sí, como su currículo en Big Time Venga, chaval, por ejemplo, yo vengo de Gabi, me vine de Rojo, eres Bo, el teletapi Ey, si es Invert y yo voy de Pimpi, no eres Bo, eres Tinky Winky Así de claro, me suda la polla, es mentira, yo comienzo cuando lo hago Gano seguro, tiene las manos atrás porque se está metiendo el puño en el culo Yo, todo está conmigo, sí Arcano, responde Manos arriba, quiero que siga, esta es la movida Manos arriba, acércate de toque, te pegaron demasiado, tienes la mirada perdida Pero bueno, no me rayo, Arcano lo está haciendo, sabes, lo hago y no me extraño Sabes que soy inteligente, tú usas la violencia y yo te estoy haciendo bullying mentalmente Vengo pa' cogerte, Arcano lo está haciendo, sabes que ahora va a morderte Arcano brinda, por el bullying que te hace Chile, esto es la venganza por Stigma Eso es bullying, si quieres acércate como eres mi groupie Pero bueno, y le clavo a varios, bullying es humillarle y quitarle la gorra en el escenario Y a su casa, ARK siempre trae amenaza Bien, 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 bien Arcano se pone a improvisar y Pepe nunca apura Cuando yo rapeo, el rey de estructuras En la improvisación, la cosa pone dura Te toque, deja de contaminar mi cultura En esto yo lo abrocho, tu rap está más contaminado que el mapocho Tense cuenta que en esto acá lo bajo, rima atrás, rima en la cara, te la encajo Tense cuenta que en esto lo determino, te agarro a trompadas y tu cara contamino Tense cuenta que pongo el detalle, me saca la gorra, no hubieras hecho lo mismo en la calle Porque le meto un codazo, tense cuenta que a este pibe no lo abrazo Me convierte en polvo, quien lo para, me convierte en polvo pero se lo echó en la cara A este tipo le cambió, cada rima que le pegó creo que ya le dolió Yo, 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 mi nombre es Vendetta, tú dime la Biblia Te voy a volver fiesta del ácido de tu familia Yo, represento a Venezuela, discúlpeme mamá, discúlpeme abuela Yo, y espero que te duela, que coño más de eso, este poco de quinceañera Mi flow te revierta con la táctica Ay, encierro, te voy a destrozar con un hierro Yo, guardo rimas dentro de un baúl, con tu corona se derrama sangre azul Yo, mi flow lo combino, es que hey, vendete el asesino Mi flow es en hambre, que yo te tome, párate como un tipo y dame la cara como un hombre Yo, las cosas ya... En realidad tú no me llegas ni a la media, qué tragedia, para mí tú eres comedia No me impresiona, yo soy que parta, agarra un autobús y dale pa' Nueva Esparta Antes de que en esto aquí yo te parta, te gané tres veces con esta serie a la cuarta Lo entendiste y tú lo sabes, que me encadero como Chávez ¿Sabes qué? ¿Por qué este tipo es tan frustrado? Porque toda su carrera Bianco nunca le ha ganado El maldito el requisito, tú escucha lo que aquí yo te vomito El asalte, que tú no puedes contra este, soy Billy The Kid en pleno lejano oeste Así que me dime punta, hey yo, ¿qué te duele? Siempre para mí, tú serás solo un pelele ¿Qué es lo que te duele? El tipe Kinele, en mí llora, y siempre gole como pelea Así que acente, quiero seguirte por tu show Cinco olivares fuertes Yo, yo sí soy único, en tres años yo solito me he ganado todo el público Tu presencia no es necesaria, tú ganas porque andas con la candelaria No seas estúpido, déjalo a de manes Y ahora mi idiota tiene un club de fones Yo, yo soy magnánimo, a punta de lima me he ganado mi fanático Lo que tú dices no tiene coherencia Yo vivo en Caracas y también veo la violencia Oh, los míos no se ve vacía Señora, ¿por qué le hice tanta grosería? Esto viene en la improvisación Si tu madre te dio una buena mutación ¿Por qué coño, tuvo la honra? Tiempo Nací para esto Nací para esto Es el doble tempo que te gusta a vos Es el doble tempo que siempre decís y siempre se te rompe la voz Una vez que arranco, más que cebado La diferencia entre los otros dos es que yo soy humilde y vos sos agrandado Siempre tuviste Él habla del estilo Él habla de que rapeo un montón Él habla de que tiene flow Y dónde está, poner el corazón Pongo la fuerza Sabe la gente que no es alimvesa No hace falta rapear rápido y usar la cabeza Por eso tengo en este momento Cody rapeará muy rápido pero hoy vas a morir lento Manos en el aire de todo el mundo Ey, ey, mírelo, mírelo Yo soy ese pibe que tiene el estilo bueno Que te lo clava saltado Vos decís que podés competir conmigo Pero de verdad vos sabés que en esto yo no soy ningún agrandado Que me dice que mueva las manos Que le clave la palabra Que lo mate cada vez que escucho Que me dice que lo mato Pero de verdad lo hago a cada rato Y me decís esto es todo tuyo Yo lo hago tranquilo con todo el estilo Sabés que lo hago saltado Por eso te clavo las rimas Tatita tu estilo ya llegó muy tarde Vos dijiste que antes yo tenía un problema Eso que yo era agrandado Y ahora mi problema es que cuando agarro la instrumental Me vuelvo más grande Escuchame A mí me falta más pero tengo cada vez más flow Quiero manos en el aire suena que ande on A mí me falta más y tengo cada vez más flow Yo sigo matando raperos que no pueden en un show Vos querés hacerlo así, así que calzo Te saluda de atrás y después la carita de falso Lanzo todo el estilo Cody, 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 Cody Oiso, Oiso, Oiso Cody pasó el tiempo y te volviste bastante asqueroso Me parece que estás muy poco cebado Y con la plata del estado te volviste codicioso Por eso seguimos y no es un chiste Esta te viene bien potente y te enviste A ver, correte del camino ¿Qué hablas si te partió el culo asesino? Hay que contarla Tiene la bandera y no puede representarla ¿Sabes por qué? Me relajo Sos que yo el del bla 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 que nunca ganó un carajo En esto del jico yo peco el micro de rehén Como lo pasaste en Chile Ojalá que te vaya bien Que me vaya bien La rimación del cuaderno Asesino cuando improvisa siempre es muy eterno Porque este rapero está muy tierno Con mis improvisaciones te doy vacaciones en el infierno Bueno, me he dado vacaciones en el infierno Donde siempre he vivido Porque ahí abajo yo siempre gobierno ¿Entiendes, compañero? ¿De qué tengo vocablo? Yo fui el único que sé Ha revelado con el diablo Venerado por el diablo, ok Solo que este es Satanás Pero la versión de gay ¿Saben cuál? El soapbar Póngale play En el infierno diario Se lo fue a Saddam Hussein Bueno, se lo fue a Saddam Hussein Que irónico es el nombre que te acabas de elegir Pero más irónico que un asesino tenga que morir Le meto aquí con toda mi gente Vamos a improvisar Yo soy corazón valiente El nombre que tiene este amigo a mí me desmotiva Se cree asesino solo por matar a una hormiga Por matar a una hormiga Diga lo que diga Vea como mato a la hormiga Le estoy pisando en la tarima Así se hace Y ya siempre te adueño Que asesino llega con el rapileño Ironía es que venga a convertir tu pesadilla en sueño Ironía es que en Chile hay un rapero hablando como puertorriqueño Bueno, yo hablo como puertorriqueño Porque tengo todos los idiomas del mundo Compañero, si querés te enseño En esto del Gijó Este pasa de la lógica Me pisa con la zapatilla Te levanto porque yo soy la hormiga atómica Entiende Yo hago rap para toda la gente Esto es lo que hago de manera independiente Tengo la métrica del barrio que se narra Se cree asesino y confunde la sangre con jugo de betarrala Yo, mira que no tiene estructura Solo tira una rima y espera que grite en su basura No tienes cultura No sabes hacer escritura Solo grita porque es el Kaiser en miniatura Hoy te lo pongo Con rap y así te mato Es asesino el que viene Con rap yo te mato Aquí está el mejor de los latinos Eres la hormiga atómica porque solamente te siguen los niños Me has dado un abrazo y casi me tiras del escenario No sabes que la ducha es un bien necesario Hermano, es ver si te duchas Navaja está rapeando Asientes con la cabeza Eso es que me escuchas Mira lo hago Yo te fecundo in vitro Con lo que te ahorras en peluqueros Podrías comprarte algo más de libros A ver si así entiendes con mi rima estrafalaria Babi se dejó el colegio en tercero De primaria Dice que lo de asearse es algo necesario Entonces dile a tu madre que se perfume los ovarios Babi de Blackwood Tu cara me repugna Si le pones una gorra para atrás Tenemos a Fran de la jungla Nooo Y yo mamen hermano La clavo en el corte Para demostrarte que yo siempre soy de Punto Norte Yao Hermano y me llamo en la baja Rapeo con el culo para afuera A ver si un negro me la encaja Nooo Y te doy por culo Para demostrarte que en esto yo soy el número uno Babi de Blackwood no sube muerto de hambre Si pretende ganarme va a tener que sudar sangre 10 segundos Y me quedan 10 Con mi polla entre tus 10 Te jugamos a la ajedrez Y todo se lo fluyo Soy testigo de que al favorito lo destruyo ¡Tiempo! Este puto flow nunca se lo prepara Si es de los mejores hoy será la mejor follada Toda la gente me dice que no Toda la gente me dice que sí Todos dicen que yo soy el puto Will Smith Y yo mamen hermano Y siempre tengo el pase beat Mi boca es para el mic y mi polla pues para ti Su puto culo pues no tiene fin Lo tiene tan en pompa que parece un trampolín Mira estoy haciéndolo bien Espero que te sorprendas Tu ojete seguro que se vende en el teletienda Quiero decirte una cosa y quiero que la entiendas Tú serás Will Smith pero aquí yo soy leyenda Así que calla esa bocaza ¿Qué coño estás diciendo ahora? Jodida nenaza Mira lo hago Si quieres pasas de curso Yo tengo el culo en pompa para coger impulso Y luego penetrarte Navaja raja la caja Eso tiene mucho más arte Mira lo hago Lo hago con destreza Sabe que me lo estoy follando Y el tío asiente con la cabeza Ya 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 Me toca competir contra el pies El adorno de mis colmantes El cráneo de tu cabeza Esto viene directo para el combate Allá está el edificio Lánzate y suicidate A mí me salga mierda Tú no me engañas Joder Yo soy el pieza Yo soy el mejor de España En España Tú no me moles Me salga mierda Tú y los españoles Con los que yo rimo Mucho más a barco Te voy a encerrar Junto a la tumba de Franco Para mí tu fama Tú no eres nadie En estos dientecitos Yo soy la carie Siempre se lo hay que traer De la lana La muela Represento por siempre a Venezuela Así que rapeo como Dios Y soy el demonio Se ha puesto en la cabeza Los pelitos de su coño Soy un cabrón Y siempre te la juego Yo soy una gana gallina Porque le pongo más huevos Yo no soy un gallo Fluyo sin fallo Y te cayó la boca Por rota por idiota Porque te atravieso Como un rayo Choca la mano Eres mi hermano Yo te lo dedico No puedes competir Rapeando como un niño Chico Además Este gallo no tiene puela Eres el más maricona De todo Venezuela Hace como arranque de flow Y se masturba Viendo vídeos de Taylor Go Ese es tu estilo ¡Tiempo! Me encanta Te dejo en las llantas Achanta ¿Quieres competir conmigo? Te cubro con mantas Yo cuando rapeo No me atrasco Si quieres yo me cierro También al lado De la puta Padre de Franco Hago esta mierda Frita en Strike La sudadera más fea Que ha comprado De Nike Tú tienes miles de rimas Yo tengo millones No me engane Copiando rimas de lejones Otro Yo te derroto Gáme de tu suelo No con más rimas de otro Yo soy el que te envuelvo Yo soy un callazo El payaso de este fuego Y arranco los huevos Y me hago un yollón Era mi favorito Pero acabé ganando yo Lo dejo parapléjico Me viene de que suena corto Y lo dejo anoréxico A tu esta mierda Tengo la maniobra Te sobran los pelos del contra Y también esa gorra Un maricón Tú que te llamas vendetta Te ha comprado la gorra No me va a quitarle la etiqueta Eres maricón Con la teta Tú No me empañas Que jode Que iba ganando en España Pero a mi no me importa Yo nací en Caracas A la mierda No dejarían que ganase A un sudaca A su pelo que me explota Solo me metieron el fuego En la primera roca A mi no me importa Y no me parece A iléplica Porque a españoles Son los jueces No hay vuelta Siento una sola roca Con la empiezas Al mejor que te contas Yo me empiezo y toco Pero yo como un loco Y soy un monstruo Yo siempre sé si se le va a parec un títeres Pero soy tú y tiritero Yo, ¿qué te pasa? Yo perdí en España Pero tú no estás en tu casa Te hago con tu pelo Mira, si no dejo parapléjico Llámen a un médico Rapea como un esquizofrénico Y no me ganas a labia Lo tuyo se llama Me encanta Y lo mío es pura rabia Escúchame Mírame a los ojos No te muevas como un títeres Que te veo flojo Me exhiban Porque saben que soy un chulo Tú hablas de títeres Yo te meto la madre entera Por el culo No No